Vale, pues vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL y hoy vamos a empezar con esta edición de Café y Mercados, especial hoy, muy interesante porque la acción está súper interesante. Hoy es 26 de enero de 2018 y vamos al lío. Voy a empezar leyendo el aviso legal y de riesgo mientras va entrando la gente, ¿vale? Lo primero es decir que operar contratos por diferencia Forex o CFD es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los públicos del miembro del... perdona, para todos los públicos en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos financieros, económicos y jurídicos u otros que pueda haber porque hay otros riesgos, ¿de acuerdo? Tenéis que estar de acuerdo con eso y tenéis que estar, comprender que el trading es arriesgado, ¿vale? Muy importante. La información aquí presentada no es una, no representa una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? Vale, voy a poner esto en el... compartir esto para que la gente vaya entrando, sala abierta. Hecho. Vale, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a empezar porque la acción está interesantísima, ¿de acuerdo? Vamos a ver que ya he compartido esto. Darme un segundito. Ok, un momentito, por favor. Vale. Ya estamos. Bueno, lo primero dar los buenos días a Ramón. Hola Marcos, hola JC, buenas madrugadas. Álvaro, también buenos días. Javi, buenos días a todos. Feliz viernes, como dice Javi. Fantástico. Bueno, primero de todo tengo que disculparme porque hoy ha sido un día de mucho trabajo y además estaban los técnicos también otra vez que los temo. Estaban por aquí y me han hecho retrasarme un poco, pero ya han terminado por fin. Ya sabéis que en Madrid siempre se está en obras en todos los edificios y bueno, pues la gente en Madrid les encantan las obras, ¿de acuerdo? Por fin han terminado los técnicos y ya no voy a tener más problemas con la línea. ¡Qué bien! Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo está la acción del precio? ¿Cómo está esto? Sorpresa en el euro. Yo no sé si leíste el artículo que escribí ayer por la noche, ¿de acuerdo? Pero el euro, digamos, el ECB tiene un problema. Tiene un problema. Buenos días, Eduard. Buenos días, Santiago. Está teniendo un problema y es que quiere dar un mensaje de que no quieren un euro muy fuerte, de que están mirando los tips, de que no quieren que se valorice demasiado el cambio porque el ECB lo mira, no quieren, ¿vale? Porque eso generaría una disminución en la competitividad en las exportaciones de Europa. Muchas empresas van a tener menos beneficios si sube el euro solo por el cambio de Forex. Tenéis que pensarlo. Van a cobrar los mismos euros pero van a vender menos, ¿vale? Entonces eso es muy importante, muy importante que entendáis eso. Entonces el ECB está ahora mismo en una situación que es un poco paradójica porque sí, nos dicen, llevarán como dos meses o tres meses ya empezando a decir que Europa va mejor, que está empezando a crecer, que no sé qué, que tal y cual, que Europa va bien, que está positivo, que... Pero por otro lado no quieren un euro demasiado fuerte, ¿no? ¿Entendéis? Entonces esto es una paradoja importante. Y ahora mismo el euro está muy fácil de analizar. Buenos días, Santiago. Está muy fácil de analizar. Lo único que tienes que hacer es poner dos líneas. Una en el 1,24 y una en el 1,25. ¿Vale? Por cierto, no voy a hablar del trading, no voy a hablar de mi trading. Voy a mantener el café y mercados lo más neutral posible, ¿vale? Para que nadie sepa las operaciones que yo tengo, eso es bueno. Para que nadie las sepa y para que seáis vosotros los que tengáis que un poco que hacer ese trabajo y que saber elegir, ¿no? Bien vosotros mismos. Es importante porque si yo pongo operaciones, ya pensáis, Carlos tiene esta operación y eso puede intoxicar vuestro análisis, ¿vale? Puede intoxicar vuestra manera de ver el mercado y yo quiero que sea lo más neutral posible. Sencillamente, yo lo que voy a hacer aquí, voy a hacer dos cosas importantes y voy a hablar de los fundamentales y voy a hablar de la psicología. Primero, antes de nada, voy a dibujar un FIBO de arriba del máximo a este mínimo de aquí a la izquierda, ¿vale? Desde aquí, un gran FIBO más maestro. Hola, José. Bueno, no sería un FIBO maestro porque el FIBO maestro va desde el cero hasta el máximo como en el Bitcoin, pero bueno, me entendéis. Un buen FIBO desde el máximo del 2014 hasta el mínimo del 2017. Y me da un FIBO en el 25,96. Me da un FIBO en el 25,96. Y yo la verdad es que pienso, tengo una expectativa de que puede testear ese FIBO. Hola, Miquel, buenos días. Hola, José, buenos días. No hemos llegado a testear ese FIBO. La tendencia sigue siendo alcista y las tendencias requieren energía para cambiarse, ¿vale? No se van a cambiar así. Requieren esfuerzo. Pero lo que a mí me está, digamos, esta mañana y cómo cerró el mercado ayer, voy a bajar a una hora. Podéis ver cómo ya está analizado, ya tenéis el euro dólar analizado, ¿vale? Solo tenéis que poner el 1,25 y solo tenéis que poner el 1,24, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama un channeling. Ahora mismo, bueno, está dentro de ese canal, digamos, dentro de ese soporte y esa resistencia. Está encasquetado ahí, encerrado ahí. Y hasta que no salga aquí, no se puede decir ni una cosa ni la otra, ¿vale? Sí, no las he dicho, la verdad, Javi. Estaba tan emocionado con lo del euro que voy a empezar con las noticias, como siempre. En realidad tienes razón, ¿vale? Javi, vamos a ver. Muy bien, compañero. Hoy, 10 y media, libra, GDP, PIB de la libra en 12 minutos, ¿vale? Luego a las dos y media, el PIB del dólar trimestral. Órdenes core durable, ¿vale? Estos también son órdenes de pedidos, de manufactura, ¿vale? O sea, estos son pedidos, nuevas órdenes, cuanto más alto mejor. Y luego a las tres habla el gobernador del Banco de Inglaterra, Carni, y Curoda, increíblemente a las tres, que será una hora, es una hora muy intempestiva la verdad, pero esto es porque tienen que estar reunidos en algún sitio. Eso es, porque si no, Curoda no se va a levantar a las tantas de la madrugada para dar una charla. Ya os lo digo, que ese hombre duerme bien. Sí, señor, Santiago, perdón por el, digamos, que no puedas estar, me fastidia, porque estaba interesante, pero ya sabes que el euro dólar está entre el 1.24 y 1.25, ¿vale? Nos vemos a las tres, a las dos, hay trading hoy, a las dos, a las dos live trading, ¿vale? Santiago, hasta esta tarde. Curoda va a hablar a las tres porque hay un global economic outlook en el World Economic Forum en Davos, ¿de acuerdo? Eso es en Europa. Entonces estas son las noticias para hoy, ¿vale? Javi, importantes, sobre todo las de las dos y media del dólar, que pueden ayudar a la continuación del euro o, por el contrario, a la continuación de la fortaleza del dólar. Así es, a las tres, he puesto a las tres hoy, cierto, está a las tres puesto, la verdad, pero la noticia es a las dos y media, ¿vale? Entonces, volviendo al euro, yo estaré a las dos de todas formas, no sé por qué puse a las tres aquí, ¿vale? Pero estaré a las dos, ¿vale? Bueno, como he dicho, lo actualizaré ahora en un momentito, ¿vale? Para Santiago, el euro ahora mismo está en un punto interesante. Pero, lo que hay que tener en cuenta, ayer hubo la noticia, Europa que dijo, hablaron sobre todo de que no van a subir tipos este año, imposible, no hay subida de tipos, de que está fuerte Europa pero que no quieren un euro fuerte, o sea, una retórica bastante, buenos días Pepe, buenos días Moisés, para la gente que no lo haya visto, pongo el artículo ahí. Una retórica un poquito como suele hacer Mario Draghi y el Banco Central Europeo, que hablan mucho pero no dicen nada, ellos son expertos en eso, ¿vale? Hablan mucho y no dicen nada. ¿Qué pasa? Que el mercado hace la típica trampa, ayer lo comenté pero lo voy a repasar, saca cortos con este impulso de ayer, con la noticia muy importante, saca cortos, porque había mucha gente vendida desde hacía bastante tiempo, que había puesto el stop encima del 1,25 pensando que iba a estar a salvo, diciendo bueno, el 1,25 es un buen sitio, pero es que rompió por 30 puntos, es que no te salvas, lo tienes que poner en el 1,25,50, si no lo pones ahí o en el 1,45, te saca, saca un montón de stops aquí arriba, no solo eso, activa muchas compras, también, ¿vale? Y acto seguido que hace la sorpresa, hace la sorpresa, yo lo dije en el webinario de hoy, como digo, siempre no es para colgarse medallas, porque es a toro pasado, a toro visto ya sabemos que ha funcionado, pero si bajamos a M15, yo comenté ayer, también lo dije, comenté, siempre lo digo en el DAX, también lo comenté el otro día, cuando hay niveles clave, como el 1,25, hace la rotura, pero el precio, gracias por los likes, es incapaz de continuar, buenos días Moisés, cuando el precio hace rotura aquí y es incapaz de mantenerse por encima del 1,25, es probable que luego si baja haya una venta muy pronunciada, haya mucha venta, porque ha sacado los cortos, ha sacado los largos, ha tenido una doble función, ¿de acuerdo? Ha hecho una trampa alcista, que se llama, pero también ha sacado a muchos cortos, que están vendidos a los cortos, ¿vale? Recuerdo para la gente que es novata, que lleva menos tiempo, lo tengo que recordar, que cortos es la gente que está vendida a las ventas, ¿vale? Y los largos son los comprados, las compras. Era para recordarlo, porque no todo el mundo tiene la misma, lo tiene. Buenos días, muy buenos likes, eso me encanta, genial. Entonces, los largos son compras, cortos son ventas, ¿vale? Es lenguaje, simplemente se habla así para, por facilidad de uso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí ya empieza la psicología en juego, la gente echa a correr, el dólar parece que se va a recuperar, tatatay, 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 tatatay. ¿Qué pasa? Que yo es tendencia alcista, yo siempre lo digo, la condición del mercado es tendencia alcista, ¿y qué es lo que pasa? En las tendencias alcistas, ¿qué pasa? Pues que todas las bajadas representan una oportunidad de compra. Aunque no sean todas exitosas, obviamente hay alguna que no va a ir a tu favor, que no va a ir siempre a nuestro favor, pero la tendencia es fuerte. Entonces, en cuanto ha dado descuento en el 1,24, el 1,24 fue soportado, rápidamente apareció compra, bueno, un poquito más abajo, debajo de este mínimo, aparece compra, y esto otra vez se ataca, casi testea al 2,495. No está tan fuerte el dólar, ¿de acuerdo? Yo pensé, ayer de hecho pensé, dije con esta acción, digo, bueno, esto a lo mejor ahora toca buen pullback bajista, nos vamos al 1,22, 1,21, pero de eso nada, el 1,24 encontró bastante fuerza. Si tenéis alguna duda, solo tenéis que ir otra vez también al dólar index, cambio a gráfico en blanco, perdonad, vais al dólar index y podéis ver aquí en diario como el dólar index está bajista y como sí tuvo un día en verde, encontró algo de soporte, pero no parece que vaya esto a parar, ¿no? A parar así sin más y sigue débil, sigue débil el dólar. O sea, vamos a diario una hora, lo podéis ver aquí en una hora, ha hecho el ataque. Esa es la gran pregunta para hoy. ¿Va a seguir el dólar fuerte? ¿Va a seguir el dólar con este impulso de ayer? A ver, es viernes, fin de semana. ¿Va a seguir el dólar con ese ímpetu, con esa fuerza de ayer para recuperar? Y todos estos largos que han estado vendiendo contra el dólar en todos los pares, en la libra, en el yen, ¿se van a dar la vuelta y van a vender? ¿O por el contrario vamos a seguir atacando al alza y esto va a romper el 1,25 y un poco más antes de hacer el pullback a la larga? Nadie lo sabe, pero es la pregunta que yo dejo ahí. Mientras tanto, el análisis es muy sencillo porque ya estamos entre el 1,24 y el 1,25 y esos son nuestros niveles. Si queréis y queréis añadir algo más, podéis añadir un FIBO. Ya sabéis qué FIBO voy a añadir, que es este impulso alcista aquí y esto me parece que es una zona de soporte intradiario. El 24,46, primer soporte, segundo, 24,17, tercer soporte el 1,24. Si cae el 1,24 a la baja ya nos iríamos al 1,23,63 y ya si rompe este mínimo ya hay bastante bajada disponible. Pero tiene que atravesar esta zona que es muy importante. Al alza el 1,25 obviamente hemos visto que hay resistencia en el 1,25 pero las resistencias están para romperse. Eso lo tenéis que tener claro también y los soportes. Si rompe el 1,25 al alza obviamente el máximo que marcó ayer de 1,25,37 sería resistencia. Y la siguiente el 6,18 es de diario que es el 25,96 o sea sea el 1,26 que yo tengo una expectativa que yo creo que todavía lo puede testear. Es una creencia, desde luego que mi creencia no afecta al mercado y no tenéis que dejar tampoco que os afecte. Pero es la creencia de que la tendencia alcista puede seguir avanzando al alza. Aún así hay que tener expectativas pero hay que ser variable, hay que ser flexible con esas expectativas. Si yo veo que esto no hay fortaleza entonces mi expectativa del 1,26 desaparece. Pero es una expectativa que está ahí, que hay posibilidades porque viendo el rebote que ha tenido de ayer, que ha testeado el 1,25. Bueno yo tengo una posición en el euro dólar, a ver si os imagináis que posición es. No voy a decir cual pero tengo una. Esta tarde en el live trading os enseño como cerré ayer todo porque hice algún corto también. Bien, esto es euro dólar, o sea va a estar interesante la sesión. Libra dólar, vamos aquí más de lo mismo, lo mismo en libra dólar. Hace una gran bajada, está ya empezando a coger casi velocidad parabólico, que eso también es importante que lo identifiquéis. Que aprendáis a identificar esas velocidades, esas parabólicas que son importantes para saber la psicología. Para saber esas parábolas que tienen mucha cosa detrás, mucha demanda detrás porque esto es demanda, es fortaleza. Pero cuando están muy rápidas también, ojo, puede haber pullbacks, con fortaleza. Voy a quitar esto, voy a buscar mis niveles importantes. Voy a repetir lo mismo que he hecho con el euro. Tirar un fibo del máximo al mínimo a la izquierda. Marcar algunos soportes y resistencias importantes. Y ver que todavía hay camino para la subida. Todavía hay camino, en teoría hay bastante camino. Aquí hay algún mínimo, voy a marcarlo. Es la única zona que puedo decir que parece tener algo de sentido. El 43, 32. Bajo a una hora y podemos ver como después del sell-off de ayer, que ha sido más que nada casi un shake-out. Que es una manera de decir, pues sacar a cortos. Es como hacer así, ¿no? Con una batidora. Y sacar a los cortitos. Pero ha sido comprado instantáneo. O sea, la compra no dio tiempo. Enseguida dio la compra aquí. Aquí podéis tirar algún fibo. Estoy seguro de que algún fibo ha dado el nivel. Y parece que va a atacar otra vez el máximo, ¿no? Hay que buscar los números redondos aquí también, como hemos hecho en el euro. Porque son muy fuertes. El 1,42 está aquí, en medio. No está tan limpio como en el euro dólar. Pero hay que estar atentos a estos niveles. En 1,42, etc. Resistencias. Bueno, tenemos esta del fibo, que la está rompiendo ya. Es una señal de compra, en realidad. Este fibo bajista, ¿no? Es una señal de compra porque no está respetando esa resistencia a fibo. Lleva un rato, ahí lleva dos horas y ya la está empezando a romper. Y yo lo veo alcista también, la libra, la verdad. Porque la tendencia es alcista y parece que el dólar ha estado fuerte, pero solo momentáneamente. Mientras se mantenga por encima del 1,42, yo tengo mi expectativa alcista. Yo no, el mercado, vamos, técnicamente hablando. Está alcista. Y es posible un test del 43,33. Que rompe el 42 a la baja, tenemos el 1,41,52. Seguiría el siguiente nivel. Y si ya rompe el 1,41,52, nos vamos a precios menores. A expectativa de precios menores, ¿vale? Espero no estar yendo muy rápido y que me estéis entendiendo perfectamente. Lo que estoy explicando sobre el dólar. También espero que estéis disfrutando de un buen café. Vale, entonces, mucho cuidado con las sorpresas. Mucho cuidado con los miedos. Otra cosa que se me ha olvidado enseñaros. Ayer otro chico me envió un este porque vio los cortos. Y debe ser que yo estaba preocupado porque hice un largo a última hora y tal. Y debe ser que pensó que estaba preocupado o algo. Y me escribió, no, es que ya sabes que hay una zona aquí. ¿Qué nivel sacó? Tal, una zona, no sé qué, que no era buena zona y tal. Digo, ya, ya. Digo, no sé. Si yo me he puesto corto luego, no te preocupes. Le digo, mira, por mí no te preocupes. Digo, la tendencia es alcista. Está sobreextendido, sí. Pero esta línea sí que es interesante. Yo se la puse y le contesté. Digo, mira, oye, la verdad es que tienes muchas otras más líneas. Puedes seguir subiendo, ¿no? Esta línea es importante. La tienes que tener en cuenta, la verdad. Porque hay mucha gente que la va a ver en euro dólar, ¿vale? Y estas líneas suelen ser imán. Suelen actuar como un imán. Entonces, si se pone un fibo y esa línea nos da el 1.26 como objetivo ahí. Puede estar factible. Solo comentar eso. Entonces, podéis ver como el price action, pues es alcista, ¿no? Ahora mismo está atacando. Parece que va a atacar máximos la libra. Ahora, esos son los niveles. Ahora mismo estamos acercándonos a la resistencia. El 1.43. Voy a bajar a 15 minutos. Si estuvisteis en la estrategia de zonas de oferta y demanda, pues esto sería una zona de oferta, claramente. Porque el precio sale con velocidad. Entonces, hay que estar atentos a esta resistencia. Pero, como digo, los niveles están para romperse, ¿vale? Arnold, no pasa nada. Mira que hoy, además, empecé yo un poco más tarde también. Bien, lo coges desde donde he empezado y luego ya continúas, te lo vuelves a ver desde el principio y ya está. ¿Vale, Arnold? Buenos días. Esta es la libra dólar. Estoy muy parecido al euro. Muy parecido, ¿vale? Muy similar. Dólar yen. Tres cuartas partes de lo mismo. O sea, es que dólar yen, igual, ¿no? Está, si veis, los máximos. Es decir, un día es importante, pero hay una serie de días que generan estos patrones. A lo largo del tiempo. Entonces, estos patrones tienen mucha fortaleza. Y por ahora se mantiene. La tendencia es bajista. Voy a poner los soportes y resistencias. Tendencia bajista dentro del propio rango que tenemos en diario. Esto es dólar yen y está muy en rango, pero dentro del rango ahora está muy bajista. Porque los máximos cada vez los tiran antes. Y, bueno, lleva 260 puntos aquí de bajada. Yo, ¿qué espero del dólar yen? Lo veo bajista también y está complicado sacar niveles. Está en la zona baja del rango, ¿no? Tenemos el 108.77. Voy a bajar a una hora. Estos dólares yen y en una hora. 108.77. Es, además, uno de los soportes donde casi se para. Se paró ayer. Hizo su empuje alcista. Pero ya voy a poner un fibo alcista de este empuje. Que es lo que muchas veces operamos, ¿no? Momentum y pullback. Y podéis ver que lo ha ignorado totalmente. Aquí en la sesión de Tokio, creo. Y aquí ahora mismo lo ha ignorado, ¿no? Entonces eso ya me da información de que lo de ayer fue una pequeña sorpresa. Por ahora, por lo que parece. 108.77 es el soporte más cercano. Que está ahí a tiro de piedra. Que es probable que ataque. Después el 108.32. Pero puede haber algún otro fibo por aquí. Que voy a sacar de mínimo a máximo. El siguiente está bastante lejos. En el 106. ¿Vale? Y a la baja para venta. Está bastante lejos en el 110. ¿Vale? Voy a bajar a una hora otra vez. Yo lo veo bajista. Se puede hacer otro fibo desde este impulso también aquí a la baja. Que respetó ayer también otra buena oportunidad aquí. A toro pasado, obviamente. Pero da información de que ha respetado este fibo bajista. De que está respetando más los retrocesos a la baja. Que los retrocesos para compra. Ahora, yo mantengo la expectativa de una tendencia bajista. Porque técnicamente es bajista. Pero hay que estar atentos. ¿Vale? Porque también puede darse la vuelta. Ya sabéis que las dos cosas son posibles. Poco más. Voy a bajar a 15 minutos porque si no es difícil encontrar niveles. Resistencia rápidamente en el 109.23. Si hace pullback a partir de estos mínimos. Ahora puede ser una resistencia al 109.23. Y luego la zona D del 109.43. 109.54. Con simplicidad. Soportes que rompe el 108.77. Nos iríamos al mínimo de ayer. Que también es un soporte importante. El 108.50. Y si rompe el 108.50 ya. 108.30. Habría otros 20 puntos. ¿Que rompe este mínimo del 108.30? Ya estamos hablando de que rompe este cuadrado. Este rango. Esta caja. Este lateral. Que lleva bastante tiempo. Entonces ya significa que nos podríamos ir a precios menores. Pero de continuados. Con más tiempo. Dólar canadiense. Ayer también hizo lo mismo un poco. Una jugarreta aquí muy alcista. Pero ¿qué voy a hacer? Lo de siempre. El Fibo. Se puede ver que rechaza otra vez otro Fibo bajista. Hace el rechazo ahí. Buenos días Freddy. Y si no llegas al principio. Te recomiendo que veas al principio luego. Pero sigue bajista el dólar canadiense. ¿Qué pasa? Lo veo menos bajista. Porque el canadiense está un poquito más fuerte. Está un poquito más fuerte que el resto de pares. Pero es que hoy el dólar ya está bajista contra todos los pares. Excepto contra el Hong Kong dólar. Y el euro está mixed. Que se dice. ¿Vale? El euro está mixed. Que sería como un poco mezclado. ¿Vale? Hay algunos pares que están alcistas. Y otros no. Dice dale un buche al café. Hoy voy tranquilo Moisés. La verdad. Me gusta ir tranquilo hoy. Porque está la acción del precio interesante. Interesante. Entonces. Dólar cat. Vale. Quiero hablaros de muchas cosas a la vez. Dólar canadiense. Mínimos. Voy a marcar soportes y resistencias. Y continuamos. Obviamente. El 1,2350. Esta zona de aquí que queda bastante. Esta zonita de aquí también. Ahora os lo comento. Y hay bastante margen de bajada aquí. Hay bastante margen de bajada. Voy a una hora. Voy a bajar a una hora. Para ver. Cómo se está comportando aquí el precio. Empieza a haber velocidad bajista. Está testeando el origen de la noticia de ayer. Vamos a ver qué pasa. Soporte intradiario. Vamos a marcarlos. El soporte intradiario sería el mínimo de hoy. El 2,307. Después el 22,86. Y si rompe el 22,86. Ya hablamos de que hay bastante camino libre para bajar. En cuanto a resistencias. Obviamente. Este impulso bajista. Va a darnos unas zonas interesantes. Como el 23,38. De resistencia. Y el 23,55. Toda esta zona de aquí también es una resistencia fuerte. ¿De acuerdo? Esto sería el dólar yen. Dólar, perdón. Dólar americano contra dólar canadiense. Perdón. Dólar cat. Vale. Seguimos. Vamos a mirar el DAX un momento también. Que estaba interesante. El DAX hizo rotura del máximo aquí. Y no generó la continuación. No hizo continuación. Y generó una. Un digamos un take profit de los largos. Si tú has comprado. Para cerrar tienes que vender. Por lo tanto genera esa caída. Esa fuerza. Esa presión vendedora. También se comentó en su día. Que si el precio era incapaz. De aguantar sobre este máximo histórico anterior. Que es el 13,533. Era probable que hubiera una buena velocidad aquí bajista. Lo veo en tendencia alcista. Técnicamente es alcista en diario. Pero en una hora sí que está empezando a hacer ya una serie bajista. Por lo tanto cuidado aquí. Puede haber debilidad. Yo voy a marcar este FIBO como siempre. Que nos va a dar digamos la zona un poco de sentimiento. Si rompe arriba. El 13,354. Esperas precios mayores. De acuerdo. Esperamos precios mayores aquí. Por el lado contrario. Si rompe este mínimo de aquí. El 13,300. Podemos esperar un test del mínimo aquí. Del 13,215. ¿Vale? Importante. Entonces los índices están ahora un poco en pausa. Porque ayer el dólar pues también generó esta incertidumbre aquí a la baja. Del euro. Da también cuando el euro va contrario. Porque el SP. Por ejemplo el SP500. Tiene una correlación negativa con el dólar. Cuando sube el SP baja el dólar normalmente. Y eso también se nota en el DAX. ¿Vale? En los índices. Porque el SP está conectado con el resto de índices. Entonces todo tiene una correlación al final. Otro figo importante que hay que poner. Este mínimo aquí alcista al máximo. Y nos da este nivel importante. El 13,265. ¿Vale? Que además ha respetado hoy aquí a la baja. Y ayer fue incapaz de cerrar por encima. Perdón. De cerrar por debajo. Y está ahí. Ahí. Que no sabe. Este es el DAX. ¿Vale? Este es el DAX. Soporte 13,300. 13,265. Y después el 13,215. Vamos un momento a ver el SP500. Para que veáis lo que os digo. Lo mismo pero no tan débil. Este es el SP500 en una hora. Si miramos en diario se puede ver como está sobre extendido. ¿Vale? Y en una hora podemos ver que está empezando a hacer aquí un pequeño rango. Un lateral. Pero como es tendencia alcista. Lo están comprando antes. Se han tirado a la compra cada vez antes. Entonces es probable que esto siga atacando máximos. Es probable. ¿Vale? Esto es el SP500. El IBEX. ¿Cómo está el IBEX? Pues fijaros. El IBEX está aguantando bastante bien. Incluso mejor que el DAX. Y hay una resistencia aquí a tiro de piedra. El IBEX 35. Que es el índice de España. De los 10,617. Ese es un nivel que si rompe al alza puede dar una continuación alcista interesante. Por el contrario si rompe este mínimo anterior. Voy a 4 horas para que sea más claro. Si rompe estos mínimos anteriores. El 10,536. Y no hay continuación al alza. No hay rebote. Podemos esperar un test del FIBO en el 10,400. ¿Vale? Aquí el análisis es bastante fácil. En el 10,400. ¿Vale? Y voy a mirar dos cosas más. Rápidamente. El petróleo. Petróleo está en el 65. ¿Vale? Esto es el barril de Brent. Y está alcista. Claramente. Tendencia alcista. Habría que buscar a la izquierda. Soportes y resistencias claros. Que no hay muchos. Ahora mismo. Un momentito. Voy a limpiar esto. Ahí está. No hay mucho soporte y resistencia. Donde estamos ahora. A la izquierda aquí. No tengo data. Pero. Mientras mantengamos por encima del 63,30. Lo veo bastante alcista. Está haciendo una serie alcista. De máximos y mínimos ascendentes. Y no hay quien lo pare. Al petróleo. Aunque ayer hubo también algo de sell off. Algo de venta. Pero mientras mantenga encima del 64,80. También. No lo he dicho. Que es la siguiente resistencia que hizo rotura. Además. Fijaros. Otra vez más. Confirma. Este FIBO que potencia aquí en el 65,22. Y está todo muy claro. Tendencia alcista. Cuando está así en tendencia alcista. Pues es más fácil de analizar. Ahora mismo está en resistencia. 65,65. Si la rompe. Podemos esperar un test al 6,18. Y sucesivamente. Si lo rompe al máximo anterior. Y para terminar. El Bitcoin. De acuerdo. Bitcoin en diario. ¿Cómo está? Pues está. Intentando buscar amigos. Está intentando buscar amigos. Pero no encuentra muchos amigos. El pobre Bitcoin. Se ha dado una caída importante. Desde el 16,500. Hasta el 9,100. Y esa caída. ¿Qué retroceso ha tenido? Nulo. Un retroceso mínimo. Hasta el 11,800. Tiene un retroceso muy pequeño. El 3,8,2. Esto da una información fantástica. Como siempre. No tenéis por qué operar con ello. Pero sí que lo podéis poner para saber. Esa información en esos niveles. Si bajo a 4 horas. Podéis ver cómo ha sido respetado. Es incapaz de cerrar. No hay ningún close. No close por encima del 3,8,2. De acuerdo. No close above 3,8,2. Eso da información. De que hay una debilidad importante aquí. En el Fibo. Perdón. En el Fibo sí. En el 3,8,2. En el Bitcoin. Cuando testea el Fibo. Entonces eso es debilidad. Yo sigo manteniendo un corto. Pepe. Está buscando amigos. Es que es la verdad. Está buscando amigos. Yo este sí que os lo enseño. Yo aquí sí que tengo un corto aquí. Y lo mantengo. Y lo voy a mantener. Me entré en el 14,000. El que me queda. Cerré otro. Ya solo me queda uno. ¿Dónde está mi stop loss? Está por encima de este Fibo anterior. De estos máximos. Mi take profit en 7,400. Está buscando amigos. Y no los encuentra. Así que esto ha sido la sesión de hoy. ¿Vale? Chicos. Del café y mercado. Estoy bajista claramente. Soportes y resistencias. Pues aquí hay un soporte claro. Este mínimo de aquí. Una resistencia. Perdón. Y el soporte es esta zona de mínimos. 9,800. 10,000 números redondos. Esta zona. ¿Vale? Si hace la rotura. Podemos esperar. Por lo menos. En un test. Hasta esta zona de aquí. Un cierre del gap. De 8,000. En el 8,388. Que dudo que vaya a llegar hoy. O durante la semana que viene. Puede tardar un tiempo. Esto ha sido la sesión del cap y mercados de hoy. Un poco más entretenida. Un poco más. Más curiosa. Pero sobre todo. La pregunta del día. Hoy va a ser. ¿Va a conseguir el dólar. Mantener su fortaleza. Esta fortaleza que mostró ayer con el ECB. O es simplemente un pequeño atisbo de luz. De voy a cobrar. Y vuelvo a ponerme a vender otra vez dólar. Esa es la pregunta del día de hoy. Nadie lo sabe. No lo sabe nadie. Ni siquiera el mercado lo sabe. Pero. Vamos a ver qué pasa. Os espero esta tarde a las 3. ¿Vale? Estaré a lo mejor un poquito antes. Dos y media. Tres. Para la sesión de trading en vivo. ¿Eh? ¿Por qué he puesto esto? Esto sí. Os espero esta tarde para la sesión de trading en vivo. Porque hoy va a estar. Y muy interesante. Muchas gracias a Pepe, Moisés, Borja, Freddy, Arnold. Todo el mundo que nos ve. Santiago, Javi. Toda la gente que nos ha visto en directo. JC García por pegarse el madrugón. Me alegro mucho compañero. Y la gente que nos ven diferido. Esta tarde. Más y mejor. Con live trading. ¿De acuerdo? Os mando un abrazo muy fuerte. Y os deseo que tengáis un trading fantástico. Hasta pronto. Chao, chao.